El famoso payaso de la plataforma de latinos sabe muy bien que el mero mero era Andrés Manuel. El mero mero para poderle dar a tole con el dedo a sus simpatizantes, porque vemos que ahora Claudia Shembam no sabe cómo se debe dirigir a sus simpatizantes. Pero esperemos que Broso, el payaso tenebroso, pueda enseñarle a la señora Claudia Shembam cómo puede emocionar a sus simpatizantes, porque parece que Claudita aún no sabe cómo gobernar. No, no, y no encuentra su tono. De pronto como que le hace a la Andrés, de pronto como que le hace a la más femenina, y de pronto a la que le hace la más tierna, de pronto a la que le hace más científica. Esta idea de hace tiempo desde la campaña que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos seis años, del 24 al 2030, pues él se fue a Palenque y la presidenta de México se llamaba Claudia Shembam, pardon. ¿Por qué será que la señora de las mañaneras habla mucho más despacio por las mañanas, pero cuando las cosas se le complican, ella se empieza a esponjar? Ah, claro, lo que pasa es que Claudia Shembam tiene toda la escuela de Andrés Manuel de cómo podrán volver a sus simpatizantes mientras más hablen por las mañanas. Y vamos a ver ahí qué presidenta sale. Ella todavía no encuentra ni su tono para hablar, perdón. Ve la primera mañanera. Y ve la mañanera de ayer y va a saber cómo ya habla más despacito. Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta. Cuando llegó Andrés Manuel a Palacio Nacional, él tenía muchas ganas de hablar por las mañanas, porque sabemos que Andresito era todo un merolico. Pero ahora con Claudia Shembam todo es diferente, porque Claudita no sabe hablar mucho tiempo por las mañanas. Entonces es momento de que Claudia le pueda ofrecer otra cosa a sus simpatizantes. Porque ya sabemos que lo de Claudia Shembam no es hablar. Lo que pasa es que el sexenio pasado tuvimos un merolico profesional. Era un merolico profesional. Y a Claudia, Claudia no tienes escuela. Luisa María Alcalde representa la nueva forma de gobernar en el partido morena. Y es que recordemos que ya se fue Mario Delgado. Y ahora la representante de la 4T se llama Luisa María Alcalde. Y ella está muy ligada a la señora Claudia Shembam. ¿Quién de aquí sabe quién es Genaro García Luna? Levante la mano. ¿Saben ustedes? Lo sentenciaron en Estados Unidos. 38 años de prisión precisamente por los vínculos. Estaría excelente que Felipe Calderón estuviera en la mañanera de Claudia Shembam. Porque parece que Claudita no lo deja de mencionar por las mañanas. Y es que ya sabemos que Andrés Manuel lo repitió una y otra vez en su sexenio. Que todo lo que estaba pasando en su 4T era por Felipe Calderón. Pero como buena alumna la señora Claudia Shembam está siguiendo todos los errores de Andrés Manuel. Y por eso ella no deja de mencionar a Felipe Calderón. La asesora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada. Porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Claudia Shembam ni siquiera lleva un mes en el poder. Y ella se ha tropezado demasiado al mencionar una y otra vez a los otros gobernantes. Pero cuando ella tiene que hablar de Andrés Manuel, ella nunca lo critica, ella nunca lo cuestiona y ella nunca lo investiga. Ah claro, porque Andresito fue parte de la 4T. Y para Andresito nunca va a haber cuestionamientos. El problema es lo que dice él después de la sentencia de su secretario de seguridad pública. Que dice lo volvería a hacer. No sabía nada pero lo volvería a hacer. Parece que el tema de moda en la 4T es García Luna y Felipe Calderón. Y es que pareciera que esto es de lo único que quieren hablar en este sexenio. Pero no quieren hablar de cómo está desatada la inseguridad. Mucho cinismo ¿no? O sea ¿quién es Genaro García Luna? Y luego llega a ser secretario de seguridad. ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Que alguien me explique por qué el segundo piso de la 4T es exactamente lo mismo que con Andrés Manuel. Porque parece que todos los errores van a continuar. Y es que el gobierno de Morena no está atendiendo la inseguridad. No está atendiendo el sistema de salud. Y le falta concluir con las grandes obras. Fue ni más ni menos el secretario de seguridad de Felipe Calderón. Pero qué ocurrente se escucha a Claudia Sheinbaum al pedir que le manden mucha información de lo que pasó en la 4T. Porque a Andresito no le dieron ninguna información de cómo detuvieron al Mayo Zambada. Y ahora con Claudia Sheinbaum parece que las cosas siguen iguales. Y a ella no le han informado lo que pasó en esa detención. No cabe duda que los chicos de Morena saben cómo hacer una bola de ocurrencias en el poder. Pero que dejan muy mal parada a su famosa 4T. Sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. A ver Claudia Sheinbaum, por favor explícanos qué está pasando en Sinaloa con el gobernador Rubén Rochamoya. Porque hay demasiadas investigaciones que están en curso en este momento. Pero parece que la señora de las mañaneras no quiere hablar de su compañero. Porque ella no quiere señalar a Rubén Rochamoya de que se equivocó a nivel nacional cuando habló en Sinaloa. Y también saber si van a iniciar investigaciones del gobernador o si ya dio una declaración. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Que tiene que ver con el tema este, si estuve o no estuve fuera del país el 25 de julio. Hay algunos que se les sigue, a ver, a ver si tienen ahí evidencia. Parece que la única estrategia de seguridad que le gusta a Claudia Sheinbaum es la que ofreció el señor Andrés Manuel. Porque ella no le gustó para nada cómo gobernó Felipe Calderón. Pero algo me dice que si Claudia Sheinbaum escucha a sus simpatizantes, podría escuchar lo que opinan de Felipe Calderón. Y cómo fue un excelente gobernante de oposición. Pero ahora como ellos están en el poder, lo único que importa es la 4T. Pero hay que explicarle a los chicos de Morena que quedan reprobados. La doctora y científica de la 4T dice que no está nada de acuerdo con Felipe Calderón. Porque dice que lo volvería a hacer si estuviera en el gobierno. Y es que Felipe Calderón tenía otra estrategia de seguridad que no tenía nada que ver con los abrazos de Andrés Manuel. Por eso Claudia no está nada de acuerdo con ese gobernante. Porque para ella se equivocó cuando estuvo en el poder. Pero también hay que decirle a Claudia Sheinbaum que la estrategia de Andresito se equivocó. Y por eso hay tanta inseguridad en su famosa 4T. Brozo, el payaso tenebroso, ya se dio cuenta que la señora Claudia Sheinbaum sigue imitando a Andrés Manuel. Y es que se supone que Claudia Sheinbaum ya debería de tener unas mañaneras muy animadas, muy bien informadas y con muy buen desempeño. Pero lo que vemos hasta el momento es que Claudia Sheinbaum aún no sabe cómo se debe dirigir a sus simpatizantes. Y por eso ella solamente imita a Andrés Manuel como él hablaba todos los días. Brozo y Loret saben muy bien que el desempeño de Claudia Sheinbaum aún no es el correcto en Palacio Nacional. Porque ella aún no sabe cómo debe dar sus mañaneras. Y es que Claudia Sheinbaum cambia el tono todos los días. A veces es mucho más tranquila y a veces es más exaltada. Lo que pasa es que Claudita aún no estaba lista para sus mañaneras. Pero el señor Andrés Manuel la quiso poner a gobernar.